animar ustedes a repetir, bueno, hay que ver cómo está Echaverri, ¿no? Hay que ver si Bustos está. Claro, Armani es el arquero, hay una de dudas, ¿no? Yo no jugaría y pondría a los chicos la reserva. No, bueno, no, la idea, Cristian, es que pongas lo mejor que tiene. Si está Bustos, juega Bustos. Bustos, lateral derecho. Ninguna duda, si está. Aunque haya llegado recién, Bustos. Ahora vas a ver el lateral, ¿quién va del otro lado? Petzela jugó, llegó y jugó. Petzela jugó. Y jugó muy bien, y fue el mejor. Petzela, la única buena noticia. Pero ustedes lo ponen a Bustos, llegó, ayer tuvo su primer entrenamiento. No bajó del avión y jugó. Con el karma que tiene Rive con los laterales de derecha. Petzela, Pablo Díaz. Ninguno me lo pone en duda, Bustos adentro. Ninguno, capitán. Ok, la pareja de central está clara, ¿no? Sí. Petzela, Pablo Díaz. Petzela, Pablo Díaz, ahí no hay mucha duda. ¿El lateral izquierdo, quién va a ser? El mío. Casco, Casco. ¿Cómo? El mío, ¿me está preguntando a mí o tengo que informar? No, no, la idea es el que ustedes pondrían. Casco. No es información. El Zodíaz está en un momento cucurela, que va hasta el fondo, pasa para atrás. Va hasta el fondo, pasa para atrás. Cucurela. Se hizo viral un video en Premier de Cucurela entre el Chelsea. Cucurela, va hasta el fondo, se la da el 6. Va hasta el fondo, se la da el 6. Así está en Zodíaz. Es canción de la Cucurela, ¿no? Es el campeón de uno para Cucurela. Me está dando la figura de la Cucurela. ¿Qué es la figura del Brocó? Si Galliano dice que no puede jugar, o no le da para jugar, o dos partidos seguidos a Blanco para hacer ese... No, dijo que está para ser más posicional que para ir al ataque. Pero ustedes acuerdan que él a Casco lo hacía cerrarse, ¿no? Exacto. De hecho, el otro día jugó también. No basta el fondo. Sí, sí, de Michelino se hacía ir en diagonal por adentro. Yo pondría en Zodíaz. Claro, me sorprende que son ustedes dos los únicos de este grupo que pusieron a Casco por arriba de Zodíaz, ¿no? Pero bueno, la votación le da en Zodíaz arriba, me parece. Se dio lo más lógico. Si ellos manejan data, no es entonces lo que... Yo pondría a Casco. Ah, bueno, es Andrés. ¿Cómo, Brian? Yo pondría a Casco. Bueno, Brian, Brian. ¿Sabés qué hizo, Brian? Vos sí que sabés. Es pillo, es pillo. Vio, es todo tiene información. Se subió. Se va con eso. Brian, ¿por qué Casco sí y en Zodíaz? Escopero, Casco. ¿Por cómo juega estos partidos Casco? ¿Por lo acostumbrado que está? Por lo acostumbrado que está y porque es ganador. Es ganador total y, bueno, hay que poner experiencia. Bien, muy bien. Porque después, por la forma de entrenar, va a tener que poner muchos pibes porque se le van a ir lesionando. Como desempato yo, me convenció Brian. Casco. Y claro, lo dijimos nosotros, no se convenció. No, lo de usted no me voy a dar. No, lo de usted no me voy a dar. Le pido a la producción, hacemos el cambio. Le recuerdo a los que están mirando, no es el once de la información, es el once que está armando este grupo para River en Córdoba. Bueno, hagamos el esquema del otro día. El 4-2-3-1. 2-3-1. En la mitad de la cancha. Me imagino que va a estar Aliendro. Sí. ¿Quién acompaña Aliendro? Yo lo pongo igual al pibe. Yo lo ratifico. El pibe es Peña, Biafore. Yo lo recrito. Bisagra. No está descripto. Tienes razón, quedó afuera. Tienes razón. Bisagra. El gran objetivo que tiene Gallardo, inmediato, es recuperar a Villagra. Mirá, River tiene ahí, a disposición para jugar, recordando que Peña no está en la lista de los cambios que hizo River, tiene a Craneviter, a Villagra y a Fonseca. Los míos son Craneviter y Aliendro. Acá. Vos Craneviter. Sí. ¿Por qué de visitante? Craneviter, más posicional, un 5 y Aliendro ahí saliendo a presionar. ¿Cómo le explicas a Brito que pagó 12 palos a un jugador? Cada vez vale más Villagra. Vos sabés que en un momento Villagra va a costar lo que pagaron por Jalán. ¿Quién jugó? Llegó Gallardo. ¿Quién jugó de 5? ¿Jugó Villagra o no? ¿Jugó Felipe Peña, Biafore? Pero por esto, Turco. ¿Por qué quedó afuera? Porque, claro. Para darle un partido a cada uno. Lo entiendo. Yo creo que debería jugar el que está mejor. No, che, mirá, te pongo porque te dejé afuera de la Copa, te pongo en el campeonato. Si el partido importante de River es este, y vos tenés que cuidar porque a Peña no lo vas a poder utilizar. ¿Pero te parece mal Craneviter que tiene experiencia? No, no, me parece mal Craneviter. A mí me gustaría que le dé la chance a Visagra. Después de verlo de Fonseca y verlo de Craneviter, estoy con... Gracias, Rato, querido. No, voy a avanzar. Tienes que recuperar a Visagra, que en Talleres era de los mejores 5 del país. Empecemos a recuperarlo en el campeonato, no en un partido tan decisivo. Ya poco. Che, mirá esa Juana. Mándalo a la... Hay tiempo para recuperar. Está acá, está acá. Pero esto no es un partido benéfico. Vamos a recuperar a Visagra. ¿Quién la está rompiendo? ¿Quién la está rompiendo? Vení a Córdoba, dale. ¿Quién la está rompiendo para jugar ahí? No, rompiendo a nadie. Imagina si nosotros pagamos 12 palos, un 5, y lo tenemos en el banco, es un escándalo. Nos sacamos boca a decir esto. Pero vos, me extraña de vos que esto no es matemática, esto no es dos malos. ¿Fueron 12 palos gastó River? ¿Qué saca? Cada vez vale más, en serio. ¿Cuánto gastó? Según el balance, 8 y medio. Mirá que Traverso decía lo mismo. 8 y medio, bueno. 8 y medio, bueno. Mirá que Cristian decía lo mismo. Dame los cuatro palos de diferencia. El saludo del bolsillo. Mirá que decía lo mismo de Prato, después sacó del medio, no sé, toda su historia. Ay, qué caro, qué caro. Pin, pin, pin. Claro, pero Prato hizo el gol porque jugó. Acá lo que te dice Traverso es que juegue. Si valió tanto, que juegue. Hay que traer la historia al presidente. ¿Cuánto pagaron a Pavone que Real Penalizio fueron al descenso? ¿Cuánto lo pagaron? No me acuerdo. Ahí no amortizaste. No me acuerdo, en Austria. Ah, bueno, no, porque no amortizaban a otro lado. Era gestión Aguilar o Pasarela con pinturas. Aliendro confirmado por este grupo. No, bueno, ¿para quién? Aliendro para mí. Ah, bueno, alguno dice que Aliendro... Tendré que jugar dos volantes centrales. Yo no lo pongo. ¿Vos con quién jugás? Yo no lo pongo. ¿Y con quién jugás? Yo al lado del 5 pongo a Lanzini. Mirá. ¿Y lo quiere ganar? Ok. Para jugar en Córdoba. Sí. Quiero recordarles a ustedes que el mejor mediocampo de River era con todos jugadores de buen pie. A mí me enseñó Brian que el enganche y quien necesita que el 5 se la dé limpia y fuerte. ¿Verdad o mentira? Por eso lo pongo a Fonseca. Ahí está. ¿Cómo? Me cambian todo el tiempo. ¿Vos pones a Fonseca con quién? Con Lanzini. No, está dudando. Con Luzagra, con Granevita. Pero yo lo pongo a Aliendro. ¿A Aliendro Fonseca? Sí. Cada uno me arma un medio distinto. Es complicado armar. Eso te muestra cómo está River. Es complicado. Ese es el momento de River. Claro. Tengo que llenar la heladera de estigar a River. ¿Quién no tiene que jugar? Villagra. No hay que exponerlo a la cancha de Talleres de Villagra que lo van a putear con sus excompañeros. Mira, no tiene que jugar. Bueno, podemos confirmar a Aliendro. Más allá que el tiempo lo sacó Germán y lo sacó también... ¿Vos lo sacaste? ¿Quién fue? Fonseca. Fonseca con Aliendro. Ok, Aliendro lo confirmamos. Sí, Aliendro. Uno solo que no quiere. Dale bola a Brian. Dale bola a Brian que sabe. Fonseca Aliendro. Pero Brian habla de Fonseca titular. Bueno, ¿qué? ¿Alguien la tiene que recuperar? Pibes, ¿quién quiere que la recupere? Pongan a Craneviter, le pido por favor. De verdad. Yo puse a Craneviter. Cuestión también de trabajo. Tenemos dos votos para Craneviter, dos para Fonseca. ¿Vos dijiste Fonseca también? Correcto. Y tenemos dos a Villagra. Germán García Grova. No sabe ni qué dijo Germán. No, él dijo Lanzini y Fonseca. Apretá, apretá lo que dijo. No, él dijo Lanzini y Fonseca. No, no lo pongo. Dijo Lanzini y Fonseca. Germán García Grova. Craneviter. Hablale a Mati. ¿Pero dijiste Lanzini? Creo que con mi voto a Craneviter quedamos 3-1, ¿puede ser? Sí, con Craneviter pasa al frente. Porque Gato, ¿vos qué dijiste? Con Villagra. Sí, Villagra. Villagra, Villagra, Craneviter, Craneviter. Yo ya dije. Por favor. Villagra tiene que jugar a Craneviter. Bueno, para mí Craneviter. Bien. Yo lo veo a Craneviter. Pero el problema tiene arriba ahí. El problema que tiene arriba en el medio, ¿no? No, ¿sabes por qué lo veo más? Gracias, el Muñoz está mirando al programa. Pienso más esto de corte defensivo pensando en ir a jugar a Córdoba. Gallardo está tachando. Dice, ¿pero qué dijeron? Le preguntan los oyentes. Printacha, pero no dijeron Craneviter. Igual le dijeron Peña. Habla un poco del momento de los volantes centrales. ¿Qué hace que nos cuesta a todos ponernos de acuerdo, no? Craneviter, Aliendro. La votación termina como... El turco eligió esta dupla. ¿No tiene la sensación que es por descarte? La pelé. Y acá me parece que sí, ¿eh? Bueno, el doblecito fue el doblecito que más trabajó en la semana él. Sí, acá los quiero ver. Acá es Mastantuón o Seguro. Todos los vamos a elegir. Mastantuón o Adentro, está confirmado. Sí, obvio. ¿Todos pondrían a Echeverry si Echeverry estuviera en buenas condiciones? Sí, yo sí. La Copa Libertadores no se juega con jugadores que soplan y seleccionan. Yo sí. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Yo sí. Yo si está bien Colidio, pongo Mastantuón o con Colidio. No, pero están detrás del 9. ¿Quiénes están disponibles? Dame que... No, 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 no. No, no, no. ¿Quiénes están disponibles? No, no, no. Así que quiero que la justicia sea igual que a mí. A ver, eh... Estamos con este esquema. Apareció la voz de... Sí, sí, sí. Tiene que participar. Sí, sí. Mirá, Mastantuono... Ah, por eso eran, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo ponemos a Vareiro también, ¿no? Porque ya River no tiene tampoco... No creo que juegue Roberto. No, ponemos a Vareiro. Yo si está bien Colidio lo pongo, repito. Colidio, ¿cómo está? Ahí está. Hay que preguntarle a Juancito Cortese cómo está Colidio. Y pará, y nos falta otro más. Atrás del huevo o del costado. A ver, Juan Cortese. Bienvenido, Juan, de vuelta a la mañana en Tice Sports, a Superfútbol. Juancito, querido. Me limpió donde la mesa, ¿no? No, no pasa nada. No, sí, sí, Agustín. Vamos a empezar a decir las cosas como son. La producción ejecutiva dijo, correte, volví al lugar donde nunca debiste salir. Y bueno, acá estamos. Sí. Sí, bueno, total, exactamente. Bueno, desde lo informativo, Colidio está en sala de espera y Echeverry también. Así que si quieren aportar el equipo sin esos dos, bueno, empiecen a jugar sin esos dos en principio. Te aprovecho porque vos sos el equipo de la información. Claro. Nosotros, yo te cuento, pusimos a Armani en el arco, a Bustos, a Pesela, Paulo Díaz y Casco. Informativamente, ¿estamos cerca de lo que puede ser la defensa del equipo del miércoles? Sí. Bien. Contundente, ¿eh? Andan bien, ¿eh? Clarito. O sea, vos lo ves a Bustos jugando desde el arranque. ¿Y Casco puede ser el lateral izquierdo? Bustos tiene que jugar desde el arranque. Porque tiene un gran problema ahí en ese sector. Santana tiene la recuperación de meñiscos, todavía obviamente no está para jugar. Casco del lateral por derecha dio muchísimas ventajas contra Huracán. Muy impreciso. No, no, River no puede darse el lujo de otra vez probarlo a Milton en ese sector, porque la realidad es que aún sin Sosa, cualquiera que ya quiera lastimarlo a River por ese lado sabe que va a ir por ahí. Y Bustos viene para jugar. O sea, con dos entrenamientos Bustos juega, porque además viene en competencia. Y Enzo Díaz, la verdad es que no sé qué le pasó, pero hace ya un tiempo largo que no es el jugador que River necesita en ese sector. Bueno, al no haber otro lateral por izquierda confiable, porque bueno, por ahora Carboni no está sumando minutos, no descarto que Casco vuelva a ese lugar. Bueno, están bien, Che. Hasta ahora parece ser que esta defensa que armaron puede ser la que vaya a jugar contra Talleres en Córdoba. El doble 5 que armó este grupo es Craneviter Aliendro. Juan, ¿cómo lo ves? Lo veo con buenas chances de que ese doble 5 juegue en Córdoba. Qué bien. Che, están bien, ¿eh? ¿Cómo sabe este grupo? ¿Saben? Y pará, después nos quedan cuatro puestos. Nosotros pusimos a Mastantuono, a Vareiro, y nos falta completar dos. Sí. Desde la información, ¿quiénes pueden ser esos dos? Pueden ser dos volantes y Vareiro jugar de única punta. Si es que Solari no sale del equipo, digamos, porque la verdad que Solari también está en un nivel bajo. Supongamos que no juega Solari por nivel, que Colidio no llega y que Cheverri no está. Hay que rezar. Bueno, y ahí vuelven los cinco volantes y un punta. Podría jugar Simón y Nacho. O sea que Simón, Nacho y Lanzini juegan dos. Claro. Suponiendo siempre que esos tres, hablo de Echeverri y Solari y Colidio, no están. Echeverri hoy, por ejemplo, ahora está mejor. Lo que pasa es que al ser una pugialgia, la verdad que no quieren, primero quieren hacer estudios para ver definitivamente cómo está esa zona. Hoy por la tarde se los hará. Que hoy esté mejor Echeverri no implica que esté para jugar, porque si mañana no se levanta bien, otra vez está complicado. Así que por ahora en sala de espera. Y bueno, Colidio tiene esta lesión en la rodilla, que hoy está bien, mañana no. Esta Sinovitis, que hoy no lo tiene confiable. Por eso yo digo, por ahora no lo cuenten a ninguno de los dos. Si de hoy a mañana están mejor, será una gran noticia para arriba. Bueno, la producción ya completó con Simón y con Lanzini a partir de esto que marca Juan informativamente. Puede sumarse Nacho por alguno de estos dos. Si está Echeverri en condiciones físicas de jugar, ¿va de titular Echeverri y más Tantuano otra vez? Sí, yo creo que sí. Va a jugar Echeverri. Yo creo que sí. Porque ha encontrado una... No sé que tiene Solari o que tiene... No, Solari nada. No, Solari va a tener la cabeza. Bajo rendimiento. Y Colidio... Colidio tiene... Lo de Echeverri es descansar, meterse en inyección y arrancar. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!